La Secretaría de Salud dio a conocer que se emitió un aviso epidemiológico a la población y a las unidades hospitalarias para identificar probables casos de sarampión o rubiola, al mismo tiempo que se informó que en la primera semana de febrero de este año se han notificado un total de 140 casos probables de estas enfermedades. Para hablar acerca de este tema, hacemos contacto con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Oye, pues estábamos revisando este anuncio y, bueno, se dice que se solicita que se refuerce la vacunación en los municipios que son fronterizos al país. Y en ese sentido nos preguntamos si estos casos de rubiola de sarampión son casos importados o dónde está el foco geográfico de estas enfermedades en este momento. ¿Qué nos dices, doctor? Bueno, es muy importante que la población sepa que el sarampión es una enfermedad viral que se encontraba ya eliminada prácticamente en una gran parte de las Américas. sin embargo, pues dado su nivel de contagiosidad, que es uno de los virus más contagiosos de los cuales tenemos conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, pues se requiere que se mantenga un nivel de vacunación muy alto de los niños y de la población en general para poder, pues, continuar con esta eliminación, ¿no? Que no haya un rebrote. Y esta proporción de vacunados debe de ser mayor al noventa y cinco por ciento de las personas. Entonces, prácticamente de cien personas, noventa y cinco deben de tener su esquema completo para que no haya un riesgo de rebrote. Esto, pues, a lo largo de la pandemia de COVID-19, pues, se dificultó debido a las campañas de vacunación que se tuvieron que interrumpir o las personas que vacunían a los centros de salud porque, pues, por miedo por la situación que estaba sucediendo de COVID-19 y, pues, ya algunos, prácticamente, a algunos años atrás, antes de la pandemia, se venían observando, pues, cifras de vacunación menores del noventa y cinco por ciento de cobertura en una gran parte de nuestro país. Entonces, eso es muy importante. Pues, México, el brote que tuvo prácticamente en dos mil diecinueve, que fue aquí en la Ciudad de México, lo pudo contener básicamente con las campañas de vacunación emergentes que se hicieron para contener al virus en las colonias aledañas a los casos índice y a los casos subsecuentes y también, pues, gracias a que la pandemia de COVID-19 ayudó a que, pues, se limitara su contagio debido a que las personas comenzaron a tener otro tipo de, pues, patrones de movilidad y de limitar su interacción social. ¿Dónde está el foco de atención, doctor? Doctor, por ejemplo, hay personas que ya fueron vacunadas desde hace muchos años o también niñas y niños que no la tengan en este momento. ¿Es posible un recontagio a las personas mayores? ¿Qué nos cuentas de esto? Pues, no, no es posible un recontagio. Realmente, cuando las personas se contagian de ser ampión, pues, prácticamente quedan protegidas ya de por vida. No hay posibilidad de una reinfección. También es importante, pues, comentar que las personas que se vacunan contra el ser ampión, pues, la efectividad de protección, esto quiere decir la protección que brinda la vacuna, es prácticamente de por vida cuando se aplica un esquema de vacunación de dos dosis. Esto, si se aplica a partir del año de edad en adelante, el esquema. Entonces, las personas que nacieron también, por ejemplo, antes de 1965, pues, es muy probable que, pues, se hayan enfrentado al contagio de ser ampión, no hayan tenido contacto y esto, pues, con la infección natural y esto haya causado, pues, una inmunidad de por vida, una protección. Las personas que nos preocupan básicamente son las personas de 1965 a 1995. Este periodo en el cual nacieron, en donde se empezaron a articular las campañas de vacunación contra el ser ampión en México para eliminar sus contagios y, pues, recibieron o un esquema que inició antes del año o recibieron un esquema incompleto, ¿no? Bueno, entonces, pues, en este tipo de personas, grupos de edades, que va de 1965 a 1995, pues, habrá que ver, que verificar si recibieron dos dosis, si estas dos dosis o el esquema lo hicieron después del año, porque a veces se iniciaba a los nueve meses de edad. Entonces, estos tres meses antes hacen que un cinco por ciento de la población que lo inició a los nueve meses de edad pueda llegar a no desarrollar una inmunidad de protección durante su etapa adulta. Entonces, habrá que tener esta precaución. Y las personas que nacieron a partir de 1995, bueno, aquí nos preocupa, y a la fecha, nos preocupa por justamente esta disminución en la cobertura de vacunación de la población. Entonces, pues, es muy probable que 15 de cada 100 personas no hayan sido adecuadamente vacunadas. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron acceso a la vacunación, de alguna manera. Y entonces, este 15 de cada 100 personas los vuelve vulnerables a los demás. Entonces, habrá que revisar las cartillas de vacunación de los niños nacidos desde el 95 para acá, y si no cumplieron con el esquema de dos dosis, habrá que completarlo. Pues de esta situación vamos a estar muy atentos, muy atentas, doctor Jorge Baruche Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y por supuesto, invitar siempre a las personas que ante cualquier sospecha o duda acudir siempre al médico. Muchas gracias por estos minutitos, doctor, y seguimos en constante comunicación. Un abrazo. Gracias a ustedes y saludos al auditorio. Bonito día.